Saludos y sed bienvenidos a mi canal, hoy partida con Iver, el señor árbol del bosque, aquí está el arbolito, hoy tendría que haber subido un gameplay con lo que vendría a ser mi partida de promo, pero he estado viendo esa partida, no me ha gustado, muy larga, con throw incluido y realmente tampoco hice todo lo que tenía que hacer, por lo que en vez de subir dicha partida voy a grabar una con Iver, mucho más tranquilo, relajado play, aquí en una normal, que no entiendo por qué está todo rojo, las cosas como son, y bueno, mi equipo, el equipo enemigo, Iver, el jungler, bueno, a su bola, es un hombre o un árbol, sin maldad, me gusta decir, Iver empieza la jungla de una forma muy curiosa y diferente a lo que vendría a ser el resto de campeones, porque él realmente no empieza la jungla en ningún sitio, lo que hace es, bueno, ahora lo vais a ver, vale, vale, y ahora nada más que aparezcan los campamentos, que ya ha aparecido, pensaba utilizar la Q, pero nada de eso, vale, 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 vale Voy a empezar a utilizar la pasiva del señor Iver en diversos campamentos, un campamento, otro campamento y uno más, y ahora a curarse con la poción. Un gankeo mientras, y un flash que sacamos, y ahora mismo, si el señor Kha'Zix me ha visto, debería estar abajo. Yo puedo activar aquí la pasiva de Iver, llevarme ese campamento, y proseguir con la toma de mis amigos del bosque. Y así funciona Iver. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Y muchas gracias, amigo mío. Y así va. Haciendo ese amigo de todo el mundo. Es un sabio con... Bueno, ya me entendéis. A seguir colocando pasiva. Curioso que no me hayan invadido. Igual por ahí. Coloco ahora mi pasiva en esta zona. Y adiós. Ahora volveremos. Tomaremos todos los campamentos. Y perfecto. Ahora Iver tienes que comprar lo que vendría a ser un objeto defensivo. Rápidamente. Voy a optar por la redención. Y Iver se maximiza la E. Iver no maximiza ni la Q ni la W. Maximiza la E. Porque necesitas el escudo para luchar contra casi todo el mundo. Porque además es la habilidad más útil del señor Iver. Y ahora mismo... Gracias. Amigo del bosque. Amigo del bosque nunca te falla. Siempre está ahí para echarte una manita. Anda, primero la sangre a favor. ¿Quieres pelear contra mí? ¿Algún campo adentro? No. Fallé. Es que el combate con cacique es complicado. A mi amigo no, ¿eh? Oh, oh, Nami no era liada. Oh. Me voy. No. Nadie. Nadie. Pues nada. Iver puede combatir como todo el mundo. Solo que claro. Sus combates son más defensivos. Más... Relax, my friends. I am here. Esto me lo llevo. Y... Quedan... 10 segundos para el rojo enemigo. Bueno, 5 segundos para poder activar otra vez la pasiva. Y nos vaqueamos. Y nos vaqueamos. ¡Wop! Y nos vamos. Un momento, chicos. ¡Ocupado! Ahora iré. Me están llamando para comer. Es lo que viene o lo que tiene grabar al final. Bueno, a ver que acabe rápido porque si no... Mal rollo. Malo rollo. Bien, ¿y ahora dónde voy? ¿Y ahora dónde voy? Arriba necesito una ayudita. Y como tengo ya aquí la pasiva de Iver... Con mi nivel 5... A ellos. ¡Oh, Víctor! Dime que puedes. Te he ayudado. Dime que puedes. ¡Oh! 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 Una war. ¡Bien! Más kills abajo. O más kills abajo. ¡Mmm! Me voy. ¡Oh! Tú no eres mi amigo, ¿eh? Tú no eres el amigo del bosque. Y por lo tanto, el bosque no te quiere. ¿Y ahora qué, eh? Si el bosque no te quiere, pues es que el bosque no te quiere. Puede que esté en el azul. O puede que no. No lo sabremos. Hasta que no lo intentemos, dice el dicho. Todavía no. Ahora sí. El amigo del bosque, siempre está ahí para ayudarte. ¡Lo conseguí! Siempre listo para echarte una manilla. Y ahora... ¡Margarita! Me gustaría que... Tanquearas un poquito. ¡Oh! ¡Oh! Usa un poquito, Margui. Y nos vamos. Margarita, tú conmigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, me convence el centro que está de Relay. Un poco improvisando sobre la marcha. Pero bueno. Yo regalo un azul. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Estos son amigos, Margui. No ataques. ¡Oh! No hay azul para regalar. Se lo ha llevado Kha'Zix. Junto al rojo. ¡Hala! Una ayuda. Una ayuda. Con Aiver puedes ir por ahí, tranquilamente. ¡Oh! The friend of the forest, amigo del bosque. Yo ayudo a todo el mundo porque soy así de majo. ¡Oh! ¡Tutururururu! ¡Hola! Y de vez en cuando me ayudan a mí. Es lo que hay. Soy el amigo del bosque. ¡Oh! Tengo el smite. Tengo el smite. ¡Oh! Tengo aquí un truquito que es colocar estos señores aquí por debajo. Y ahora cuando llegue lo que necesito del smite. Nos llevamos el dron. Ojalá el río sacara más personajes de este tipo. ¿Veis que no necesito el objeto de jungla? Aiver no necesita el objeto de jungla. Lo que necesitas es recuperación. Para poder utilizar la pasiva. E ir... A tu bola. Y además es un personaje muy alto. Es una cualidad admirable y a respetar. No hay nada. Eso ya lo sabía. Pero hay que dejar la pasiva diver por ahí. Un poco. No mucho. Lo suficiente. Para luego volver. Tenerlos allí. Y llevártelos. Voy en camino. Llegaré el año que viene, pero llegaré. ¿Lo veis? Y te encuentras estas cosas. ¿Por qué has dejado la pasiva? Hablando de amigos, ha dejado la pasiva. Que muevo. ¡Wop! No, no lo pillamos. Buen intento, pero no lo pillamos. No lo pillamos. ¿Qué cosillas hay? No sabemos dónde está Víctor. Pues puede estar ahí. Puede estar ahí. Y nunca sabrás si está o no. ¡Hop! ¡Hala! Tengo un poquitín tarde. ¡Wop! Te hemos cogido. ¡Venga! ¡Sal de ahí, colega! ¡Wop! ¡Y lo consiguen una vez más! Pues me vaqueo. Con la satisfacción del deber cumplido. Ahora por el Relay. Le viene muy bien porque ralentiza con el escudo. Y luego un incesor ardiente. Para bonificar. Y tranquilo. Y tranquilo, relajado por el bosque. Me está empezando a gustar más y más el señor Iver. Yo debería sacar más personajes que ya han vivido mucho tiempo. ¡Oh, no he llegado! No he llegado. ¡Wow! A lo que viene de ser push, no tengo mucho. ¡Wop! Cambio de objetivo. ¡A por él, Margarita! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh, Margarita cayó! ¡Cayó Margui! ¡Lo hizo bien, pero cayó Margui! ¡Wow! ¡No! No acerté con las enredaderas. ¡Bulb y renedaderas! ¡No! ¡No! ¡Nadie! ¡Anda, mira! ¡Aquí hay un amigo! ¡Amigo! ¡Dame! Voy a acabar un asedio. ¡Hombre! ¡Vonificar a Gamplas! ¡Muro! ¡Que no veas! ¡No! ¡Wow! Hay que tener cuidado. ¡Anda, mira lo que he pillado! ¡Dale todo al mundo! ¡Volvería que faltaba! Hablando de que faltaba uno. ¡Yo lo sabía! ¡Ya tengo a Margui! Pero no tengo más nada que eso. Bueno. Como tengo los dos smites. ¡Bien hecho Gamplam! ¡Voy contigo colega! ¡Volvería que faltaba! ¡No! ¡No lo cogemos ni de coña! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Duff! Bueno, nos hemos matado. Pero hemos sobrevivido. Y la torre al final nos hemos acabado llevando. ¡Perfecto pues! Conseguí Relay. Rallies incluidos. Y sí. Vamos a ir por Medallor. Eso hay de hierro. Un metagain tan agresivo. Y estoy jugando al pacifista de League of Legends. ¡Paz, hermanos! Me mola. Pues nada. Todo el equipo fallado. Un malpite de AP. ¡Uf! Eso sí que me da miedo. Pero vamos a ver. Déjamelo a mí, Víctor. Déjamelo a mí. Mira. Este es amigo. ¡Para ti! ¿Lo ves? ¡Seguí para todos! Solo tienes que querer un poquito más. ¡Hala! Y mira. Me encontré un regalo. No, no hay nadie. ¿Y ahora qué? Ahora me voy a ir con Gunplan. Ven camino, colega. Tú y yo somos un equipo magnífico. ¡Seguí para todos! ¡Objetivo marcado! ¡Cae! ¡Hop! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay escudos y en escudos y en escudos. Si me hay escudos. Matar que nos maten es un poco complicadete. Pero bueno. Por no decir bastante complicado. Pero bueno. ¡Ay! No puedo hacer esto aquí. Pues vaya. Voy a colocar aquí. Nunca sabrás de dónde viene. ¡Oh! ¡Wow! Pensé que me seguiría alguien. Porque como pueden activarlos todos. ¡Wow! Por poco se vuelan en mil pedazos. Es lo que tiene. Entrar ahí. Yo no recomiendo entrar ahí. ¡Hala, Víctor! Y quédate tranquilo. Que puedes tirar la torre tranquilamente. ¡Ouch! Tenemos múltiples atenciones. Eso también es verdad. Muy bien. Volvemos. Volvemos al ataque. Volvemos al combate, chicos. Todo so good. Todo happy. ¡Oh! ¡Gampla! No hagas eso. ¡Oh! ¿Ahora? No creo que pase nada abajo. Pero voy a ir por si... ¡Buff! Llega tiempo. Sí. Llegar, llegué. Mmm. No. No me voy a dar tiempo más. No me voy a dar tiempo más. Vente conmigo. Amiga mía. Vamos entonces a por ella. No, no le hemos dado. Se han escapado. Cosas que pasan. Cosas que pasan. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¡Oh! Aunque no sé qué está haciéndole aquí por otros aspectos. Pero vamos. ¡Vámonos! Escudo, 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 escudo. El único que hacemos. Escudo, 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 escudo. Pero creo que deberíamos ir ya a tomar un objetivo, eh. Creo. ¡Jolines! Margarita. Margarita. Una ayudita. Uy, se los hubiera dado. Bueno, no importa. Siento, Lucian, pero tú ahí ya no tienes salvación, amigo. ¡Dale, Margarita! ¡Hola! ¡Hola! Eso ya no depende de mí. Sin asor o no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te pillé! ¿Quién quiere curaciones? ¡Oh! ¡Ahí para todos! Escudo, 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 escudo. Escudo para todos. ¡Hala, toma! ¡Mmm! Esto de que mi deber se ayuda a todo el mundo me mola. Pero vamos a ello. ¡Oh, Víctor, que se te tiran encima! ¡Oh, Lucian, que va a pasar algo! ¡Oh, por favor! ¡Un regalito! ¡Vas a tener suerte! ¡Oh, no se puede hacer más nada! ¡Auch! No se puede hacer más nada. Estamos todos contra el mundo. ¡Todos contra el mundo! ¡Oh, no se puede hacer más nada! Es lo que hay. Aunque bueno, el equipo está consiguiendo más y más. Partida relajada. Todo muy like. ¡Iber crea partidas likes! Con muchos escudos. Yo creo que les podemos. Perfectamente, pero claro. A ver si vamos a ello. Es una cuestión de agruparse, meramente. Agruparse y ganar. Agrúpate y gana. Agrúpate y gana. Tenemos mucho daño y mucha def. ¿Cuál es el problema? Anda, mira. ¡Regalo! No sé qué dejar la pasiva de Iber. Un poquito por ahí. Para ir encontrándote cosas. Vale. ¡Ware Nashor! Y yo creo que... Deberíamos ir allí, ¿eh? Pero... Con mucha cabeza. Todos juntitos. Bien acompañados y protegidos. Yo no tiraría tanto por el Nashor, ¿eh? Pero bueno. Por aquí se puede hacer el throw. Ya decía yo que por aquí va a caer el throw. Sí, siempre cae por aquí. Y ahora estamos tres. Y hemos perdido otra torre. Bueno, pues la promesa del caballero dice que eres el cab... El... Uno de acá, ¿eh? Uno de acá, ¿eh? Adiós, Margarita. Adiós, Margarita. Un placer haberte conocido, colega. Me piro. ¡Oh! Pero va a caer mal, Peter. No, no. También ha caído a Víctor. ¡Ay! ¡Tien! ¡Grupp N! Ya está. Si no es difícil. Está chupado. No hay mucho más que ver. ¡Grupp N! Ya está. Y ahora que ítem me voy a comprar. Y ahora que ítem me compro. ¿Qué ítem me compro con el señor Iber? Porque todo para bonificar a los demás. ¿Y ahora qué? Un ítem tanque. Sí, me convence. Algo de armadura. Un ángel de la guarda. Todos quieren siempre tener un ángel de la guarda. Te van a hacer lo mismo que antes. Te van a hacer el BUMBO. Y te van a destrozar. Machacar. Pulverizar. Si es que se está viendo. Adiós. Si eso ya lo sabía yo. Bueno. Throw player in acción. Es decir, el jugador del throw. Es la segunda vez que te pasa lo mismo. Y en la misma zona. Yo quiero solo comentar el hecho de que no eres muy listo. Guap. Ahora toma. Adiós. Otro throw. Adiós. Uf. Conseguimos acabar con el malpite. No. Venga. A por ellos. A por ellos. Uf. Lo he mojado. Uf. Eres el caballero. Eres el coronado. Eres por lo tanto. Mi colega. Sígueme, Margui. Bien. ¿Y ahora? Nassor. 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 Adiós, Margui. No, no. No quieren ir al Nassor. No quieren. No desean. No les apetece ir al Nassor. Bueno, pues nada. Ni falta que hacen aquí mis servicios para lo que sea que fueran necesarios. Guap. Escudos, escudos, escudos. Muchos escudos. Para el nene y para la nena. Escudos, escudos. Oye. Pero te debo de decir. Que aunque tengo muchos escudos. Tengo un Smythe 800. Me lo lleve yo. Guap. Ya lo copiamos. Y a por ellos. Uff. Pues lo conseguimos igualmente. Porque somos así. Guap. Guap. Anda, mira. Q coordinada y mueres. Y victoria de bárbol. Nada. Aquí like. Totalmente. Iber es un jungler que, bueno. Siempre está tranquilo. Siempre va a su bola. No hay mucho que decir en ese aspecto. No necesita índice de jungla. De hecho, no compra índice de jungla. No hace ninguna falta. Full utilidad. Full con los compañeros. Full al ser un campeón que siempre está ahí. Y es muy molesto para los jungles enemigos. Porque siempre le va a robar un bufo. Siempre les robo un bufo. Se queda con casi toda la jungla sin ningún tipo de problemas. Y empieza a gankear, a gankear, a gankear. Y a ser molesto. Bueno. Like si os gusta. Suscribos para estar al tanto. De más partidas. De más guías. Y de más contenido de olero. Si os gusta mi canal y mis videos. Compartidlo con vuestros amigos. Colegas vecinos. Para que yo pueda seguir creciendo. Y si queréis estar en contacto conmigo. Agradezme a Twitter o a League of Legends. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.